Vamos a ver a la Celeste y Blanca esta tarde, 16 horas, ante Marruecos, en Tánger. El equipo de Escalón y que, como les decía, hizo modificaciones respecto del partido que perdiera ante Venezuela 3 a 1. Sí, escuchó bien, ante Venezuela 3 a 1. ¿Y cómo lo ves para ahora? ¿Harías un resultado? Argentina tiene que ganar porque si no... Es difícil abrir el resultado. Marcela, si no gana Argentina, imaginate las crónicas que van a hacer a las 6 de la tarde cuando el partido finalice. La cantidad de cosas que se van a decir y las orejas le van a arder a Escalón y porque todos los medios van a estar hablando de su continuidad. Que es casi seguro que no va a seguir en la selección. El tema es cuándo, hasta cuándo. Si después de este partido... Si hoy pierde, se complica muchísimo la continuidad. Muchos dicen que sí, pero desde la AFA sería una nueva desprolijidad porque aparte, supongamos que tienen razón, que está perfecto, que lo saquen a Escalón y por qué no tienen la capacidad para ser el técnico de la selección. Como dicen, yo les confieso y lo dije públicamente, me había ilusionado mucho al principio con la gestión de Escalón y después fue cambiando y no fue cambiando para bien el técnico de la selección nacional. Y demostró que le estaría faltando personalidad todavía para estar al frente de algo tan importante como es la selección nacional. ¿Y este rival es complicado para Argentina? No, no debería ser complicado para Argentina de ninguna manera, pero para Argentina se complica solo. Ese es el gran problema que tiene Argentina después de todos los desatinos que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino, desde que se fue Sabela, desde que se fue Martino, cuando llegó Bausa, San Paoli, etcétera, etcétera, etcétera. Juega la selección nacional y estos van a ser los titulares esta tarde en Tánger ante Marruecos. En el arco, el mendocino Andrada va a jugar Armani al banco de suplentes, Montiel, Pesela, Kahneman y Acuña. El único que no estaría en su puesto normal sería el huevo Acuña. En la mitad de la cancha, Paredes, Guido Rodríguez, Depol, Pereira por la derecha, Dybala y Lautaro Martínez. Buenos jugadores para este partido, que en un momento normal sería un partido de amistoso de fecha FIFA, para cualquier equipo. Pero para este momento de la selección argentina, para este momento de Lionel Escaloni, para este momento de la Asociación del Fútbol Argentino y tras las declaraciones de César Luis Menotti, no es un partido más.